hola amigos hoy vamos a hablar de este económico medio orden de señal de audio tenemos acá que viene pronto para armar la la plaqueta muy fácil de armar lo único que acá por ejemplo ya la tenemos de esta que está armada en uno de esto va la señal de audio y acá es vuelta y con esta bobina lo que regulamos en la sensibilidad de la señal hasta que nos quede hasta la señal deseada no aquí tenemos la resistencia que es lo primero que habría que soldar porque es lo más complicado que hay digo los colores si no lo saben hay una aplicación para celular o con internet hay unas páginas que puedes buscar en este caso son de cinco colores cinco colores que es lo que le va a dar el valor de la resistencia eso en el caso de que no tenga multímetro porque como los colores son tan chicos a veces el ojo es medio entonces lo que vamos a hacer en este caso tenemos multímetro y acá miramos en la placa y vemos que el valor más grande es de 20k no sé lo que vamos a hacer vamos a poner multímetro en 20k en la parte en la escala de ohmios y vamos a a medir la resistencia con valor más grande después para medir resistencia de 100 ohmios y 560 ohmios o 10 ohmios que son la resistencia de menos valor ahí ya tenemos que usar otra escala más pequeña no para que nos dé el valor más exacto y ahora por ejemplo yo separé acá dos resistencias resistencias estas son de un caso para el que no saben mucho de electrónica un caso significa mil ohmios entonces lo que podemos hacer ahí vamos a ahí pinchamos los dos la resistencia no tiene polaridad puede ser de cualquier lado ahí pinchamos las puntas del tester y hay que nos va a 0 98 o sea es un caja porque mucha de la resistencia no tiene un valor exacto siempre tienen un margen de error de un 5 por ciento o un 3 por ciento de tener resistencia siempre hay un margen de error así que ya sabemos que esta es nunca la podemos separar o ya ponerla aquí una vez colocada aquí lo que hay que hacer es las patas abrirlas y después que coloquemos toda la resistencia hay que soldar y solamente cortar lo que el flequillo que sobra con con un alicate este es muy fácil está muy explicado no será que esta parte o una resistencia de 20k no por eso yo le decía hay que soldar la resistencia que son las partes más complicadas después acá tenemos un capacitor creo que que es un capacitor esto de 104 un valor que si vemos acá vean ustedes va uno a la punta y otro aquí vean acá se ve más claro y los leds los soldamos los leds los rojos van en el 9 y en el 10 o sea que sería acá 9 y 10 que esos son los valores más altos porque si lo sueldan al rebelde les va a quedar al rebelde el tema de las luces y después se van a querer matar no que tengan que desoldar de vuelta al ar entonces para esto hay que prestar un poco de atención viste y bueno después de soldar el zócalo este de el integrado y otro detalle que esto es medio para principiantes digamos y de repente son medio principiantes en esto vean aquí que tiene este dibujito acá en la punta significa que el integrado debe ir con esa marquita de la punta así de esta posición que va en el zócalo así que no pueden soldar directo pero el problema es que si hoy o mañana quieren quieren cambiar el integrado es mejor soldarlo con el zócalo bueno esto sería todo y después le vamos a hacer un vídeo como queda en funcionamiento digo es una placa mono oral no digamos que si ustedes después quieren hacerla este yo lo que tienen que hacer es solamente unir un canal de audio acá y el otro canal en la otra placa y las dos funcionan en el mismo voltaje ¿no? Obviamente este si no la pueden usar simplemente monodural ¿no? que marque la señal de un canal sol y está interesante ¿no? estas cosas electrónicas que 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 antes uno pensaba que que era muy compleja hoy en día no es nada del otro mundo ¿no? es solamente soldar y soldar todo correctamente como va todo correctamente como va y nada más otro detalle que se me había olvidado Ustedes ven el led voy a mostrar ven que en el impreso de la placa tiene un positivo ¿no? bueno si ustedes suelan el led al revés no le va a funcionar entonces este es un detalle que hay que tener en cuenta el led iría así la la patita de la punta del led que es más fina es el positivo y la otra punta más ancha viene a ser el negativo ¿no? o sea que iría así si ustedes colocan el led al revés no le va a funcionar entonces es un detalle que de repente para la gente que no es muy experta en electrónica que me gustaría dejarlo claro ¿no? y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.